Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Aquí contento y feliz con otro programa más, los de ayer y hoy. Claro que sí, artistas nacionales e internacionales. Yo no toco un artista nacional, un joven emprendedor, un joven capaz, un joven guerrero, porque hay que guerrear en estos momentos de crisis que vive el país y de tanta competencia que existe, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y hay veces no hay los recursos necesarios para poder tener todo lo que un artista necesita tener, como el primero de la parte económica, por supuesto, ¿verdad? Y sobre todo, esos medios nacionales e internacionales que tienen que apoyar a este artista. Pero gracias a Dios, este artista ecuatoriano, este joven que ya vamos a presentarlo, tiene esos padres maravillosos que lo siguen en todo lado. Y eso es una bendición de Dios y tiene que agradecer a Dios, porque tienes esos padres que te apoyan, que están en las buenas y en las malas, y los recursos o pocos recursos que tienen, lo aportan. Pero sin preámbulo, vamos a presentar y hemos preparado un video de este maravilloso artista. Adelante, por favor. Roger Daniel Arevalo Orellana, milagreño, artista nacional, cantautor de música popular colombiana y mexicana. Su voz es agradable al público, cautiva a las espectadoras que asisten a sus conciertos. Goza de una trayectoria de 15 años, visitando diferentes escenarios en distintas ciudades de la costa, sierra, oriente y la región insular. Su repertorio musical es muy amplio en la música ranchera y la música popular colombiana y mexicana. Tiene su tema inédito, Un Trago para Olvidar. Participante del reality a nivel nacional, el ídolo de la música popular de TC Televisión. Ganador, los reyes de la música popular TC Televisión. Semifinalista, Ecuador tiene talento, ecuavisa, etapa de duelo. Y también ganador del concurso Juventud con tus sueños, telonero de artistas internacionales. Participante de Opening Reina de Milagro 2016 y 2018. Con ustedes, recibamos a Roger Daniel en los de ayer y hoy. ¡Aplausos! ¡Claro que sí, Roger! ¡Chocan, hermano! Te felicito, ¿ah? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, Roger. Bueno, contento de tenerte acá. Te sigo bastante. Tú eres apasionado a la música. Se nota, lo vives día a día. Y bueno, tengo que decirlo antes de comenzar el programa que tuve un inconveniente con nuestro productor Héctor Cáceres que se nos llevó el tequila. Y es algo de música de ranchera que debió haber estado aquí el tequila, señor Héctor Cáceres. Usted que me está escuchando, fila, me llevé ese tequila. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Roger, cuéntanos de dónde y por qué y de qué edad nació el tema de la música, del canto. Desde la edad de los seis años comencé a cantar y pues comencé cantando música cristiana para mi abuelita y ahí me fui incursionando más en la música. Ya, pero seis años, música cristiana, ahí cómo comenzó, cómo fuiste cambiando, qué género primero te gustó, de pronto te enamoraste por ahí, de milagro, creer de las piñas, esas piñas ricas y hermosas. Dije, tengo un camión de piñas acá afuera, pero ya me muestran, ya me muestran las piñas, no se preocupen, cuéntanos. De ahí pasó un tiempo y falleció mi abuelita y comencé cantando después músicas de Américo, después me incursioné ya a los 14 años de música popular y hasta el día de hoy. O sea, iniciaste con Américo después de canción popular, lo del tema... Sí, de los 14 años. De los 14 años. Sí. ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 21 años. 21 años, estás incursionando. ¿Y qué es lo más bonito que te has pasado de los 14 hasta los 21 años? ¿Qué tú recuerdes en este momento? Pues que he abierto muchos conciertos de artistas internacionales. ¿Como cuáles? Como el de Jess Uribe. ¿Dónde, en qué fue, en qué parte? En la ciudad de Milagro. ¿En Milagro? Sí. ¿Ya? Después, ahí mismo abrí el alzate y también me topó con artistas internacionales como Jason Jiménez, Paola Jara y cosas así. Ya, pero al momento que tú abrías el tema de ese concierto, tomaste fotos, tomaste videos, te escucharon, ¿qué experiencia tuviste tú? El momento que ellos te vieron y te escucharon. O sea, ¿cómo te sentiste? Pues me sentí muy bien y me dijeron que canto excelente y que sigo adelante. Tu tema, tu tema, ¿de dónde sale y de dónde nace tu tema? Ese tema lo hice a los, si más no recuerdo, a los 16 años. Puedo decir que por experiencias personales. Cuéntanos un poquito, la gente quiere escucharte, enamoraste, tuviste algo, qué sé yo, no sé. El canal es tuyo, cuéntanos. A ver. No te preocupes, no te pongas. Sácate la mano del bolsillo, que aquí estamos relajados, vamos. Como que me enamoré así en el colegio y cosas así. Y me traicionaron y por eso se llama Un Trago por Olvidar. Un Trago por Olvidar. Y ya tenemos en producción El Trago por Olvidar, van a pasar el videíto, producción. O como lo hacemos, cuéntenos, por favor. Ahí está, ¿ves? Así que ahí estamos, ¿no? Baja la música de aquí, estamos poniendo. Claro, claro que sí. Ahí estamos. ¿Y dónde lo grabaron? En la ciudad de Milagro, me dijo. Ah, Milagro. Todo chévere, ¿no? Milagro. A ver, un poquito Capella. Bájale por producción, por un año aquí ese Capella. Vamos a ver, recordándonos, remontándonos en ese amor de la escuela. Colegio. A ver. Un trago más para olvidar mis penas. Un trago más para olvidarme de ella. Un trago más y ya iba a decir a los dos. Por la vil traición. Ya, ya. Cuidado, no tomen allá producción, tranquilo. Hoy ya estamos miércoles, relax. Se llevaron el tequila. Así que, bueno. Ahí está, ahí está, ¿sí es? ¿Y qué dice el barro? ¿Qué dice Milagro? ¿Qué dice...? ¿Qué opina que la gente? Cuéntanos. Por mi vecino le gustan las canciones. Ya. Y al principio, sí, como que estuvo bajos y de milagro, de milagro. Pero sucedió lo de la pandemia y se quedó el tema ahí. Claro. Por eso. Pero ahora que están las redes, puedes manejarlo, puedes hacerlo, puedes coordinarlo. Aquí nunca vinieron para hacer el video que se les ofreció. Nunca estuvieron acá. Es importante que tengan el video. Estoy presente. Quisiera hacer lo que lo haga. Eres un joven emprendedor, trabajador. Y hay que ayudar al talento ecuatoriano. Para ustedes que nos están escuchando, es muy, pero muy importante ayudar al talento ecuatoriano. Con orgullo lo digo. Hay que disfrutar lo que tenemos, no lo que está afuera. Por supuesto que entre también, pero tú tienes una excelente voz. ¿Y por qué artistas te inclinas tú más? ¿Cuál es de los que nos cantes un poquito a capela? Para que ustedes escuchen el tema de esa voz que tiene. Cuéntanos un poquito, por favor. Pues, somos varios artistas con los cuales... Pero el que más se me semeja, que yo te he escuchado, pero quiero que tú lo cantes. ¿Cuál tema de esos te gusta? ¿Y de esos que pegan? Los de Yesuríbe. A ver, vamos con un tema, antes del corte. Un pedacito, antes del corte. Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas y re, se verán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil dirán Pegarnos la escapada Y hoy hasta infirme y sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ajá! Esa es una de mis canciones favoritas, déjame decirte De Jesse Uribe Ya regresamos a un corte, no te muevas Aquí iniciamos el espacio publicitario Aquí iniciamos el espacio publicitario El mundo de la ganadería cebuina El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes Con los mejores jueces de talla internacional Así que prepárate Chone, la capital ganadera del Ecuador Te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas Con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu Y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu Asocebu Ecuador Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial Con experiencia en las razas Gir, Guirolando, Brahman, Nelore y Gucerán Así que ya lo sabes Te esperamos del 19 al 22 de octubre En este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone, Ecuador Para disfrutar de lo mejor de la ganadería Llegó al canal TV Digital Galar Móvil TV Una revista vehicular familiar que ofrece más de 500 vehículos en stock Para entrega inmediata Con nosotros conocerás los sistemas de financiamiento Vehículos Estrellas de la Semana Nuestra área de seminuevos Galar Móvil Celebrity Tips de talleres Y entregas perfectas Somos una concesionaria multimarca Sin planes y sin sorteos Sintonizanos todos los domingos A las 8 y 30 de la mañana Por canal TV Digital Visita nuestro canal de YouTube Galar Móvil TV Y sigue nuestras plataformas digitales Seguimos como el primer programa de seguridad del país Mac Security Mac Security Cerca de ti Entrevistas Siendo la mejor feria ganadera del país Que año a año Concentra a más de 150 mil visitantes Expositores Y empresas participantes Incluso internacionales Como Brasilian Catle Generando un movimiento económico De más de 7.5 millones de dólares Donde estará inmersas Donde estará inmersa la academia Centrales genéticas Y expositores internacionales De ganado Cebu Que participarán en juzgamiento de razas Comercio internacional Subastas Gastronomía Y muchos más atractivos Para ganaderos Y las familias Todo esto estará ligado Al Gran Congreso Mundial de Cebu En su cuarta edición El evento más importante de ganadería En el mundo Que tendrá disertantes De los principales exponentes De ganadería cebuina De los cinco continentes Buscando innovar Promover E impulsar El sector ganadero del Ecuador Y el mundo entero ¿Qué hacemos aquí en la clínica DLM? Ubicados en el corazón de San Morondón Somos una clínica especializada En traumatología y rehabilitación física Que ayuda tanto a deportistas de élite Como a personas que sufren De alguna condición médica Contamos con personal altamente capacitado Para determinarles la causa De tu lesión o dolor Hasta lograr recuperar Tu completa movilidad En nuestra área de rehabilitación física Y de ser necesario Una intervención quirúrgica Contamos con quirófano propio Para cualquier tipo de procedimiento Entonces ya lo sabes Si sufres de algún tipo De lesión deportiva O alguna condición médica Ven a la clínica DLM Donde recuperarás Tu máximo potencial Te esperamos Aquí finalizamos El espacio publicitario Aquí finalizamos El espacio publicitario Bueno estamos de vuelta acá Con Roger Este artista Joven artista Soltero por si acaso Carpetas ¿Aceptas carpetas? No aceptas carpetas ¿No eres soltero? ¿Ah ya estás casado? ¿Unido? Ah tiene su pareja ¿Tienes un hijo también? Unido Ah unido Caramba Entonces no aceptamos carpetas Ojo No aceptamos carpetas Rechazado Bueno cuéntanos ¿Qué proyectos tú tienes? ¿Qué esperas más? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué le dirías a la gente De la música? Pues le diría a la gente Que es muy bonito Esto de la música Que sigue su sueño Que luchen por todo eso Y pues Tengo un proyecto De grabar otros temas Ya Un tema también Para mi hermano Y cosas así Y Y como usted me había dicho De que tengo un video pendiente A grabarlo Claro que sí Con mucho gusto Pero ¿Tú te inspiras? ¿Cómo te inspiras? Claro El primer Te inspiraste del amor ¿Vas escribiendo inspirado A tu familia A la pareja A la vida ¿En qué momento Tú comienzas a escribir? ¿Cómo ¿Cómo Funcionas? ¿Cómo ¿Cómo Unes esas energías Para poder crear Cosas maravillosas Como es Escribir A la gente? Pues Antes Me gustaba escribir Por ejemplo Cuando estaba solo En el cuarto Nada más Pero Ahora Solo me dedico A A los eventos A las contrataciones A las contrataciones Claro Y bueno Has doblado con algunos artistas internacionales Chéverísimo ¿Qué contrataciones? ¿Dónde se te pueden contratar? ¿A qué número te pueden llamar? Por favor Es importante que lo digas Y lo pongan también En caracteres En pantalla Una vez que ya lo diga Para poder Que te contraten Y te llamen ¿No? De igual manera ¿Puedes decirlo? Me pueden contratar Al número de teléfono 0980 149410 0980 149410 Por favor Caracteres que lo pongan Para que siga saliendo Contrataciones Escríbanle un mensajito De whatsapp Por favor Porque no contestamos A mí me pueden encontrar Como en las redes sociales Me pueden escribir Como Roger Daniel Guión bajo ese Repítelo por favor En todas las redes sociales Roger Daniel Guión bajo ese Así es Aparte de Joshua Uribe ¿Qué otro artista Pegado a él Te gusta? Y que cantas Tú las canciones Porque tus contrataciones Son ese tipo de música ¿Verdad? Claro Como las de Joshua Uribe Como hace un momento Te lo dije Y las de Christian Mowal Jason Jiménez Alza Y cosas así La Yesus Jiménez Es la que dice El aventurero El aventurero A ver Es aventurero Eso somos para los aventureros Nosotros que somos aventureros Alcen la mano Por ahí atrás Producción ¿Quién es aventurero? No pues acá Al director No porque el hombre Ve Le dan duro Le da duro Por ahí está ¿Ves? Por ahí está la doña Que le da duro Él no es aventurero Él es marinero Bueno Vamos 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 por favor Escuchemos Yo soy un mago mundo Que anda por el mundo Derrochando amor Y yo soy un mujeriego Por muy sincero Con el corazón Me gusta la parra La mujer buena Vivir con amigos Más grandes botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Ay, 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 ahí está A ti te digo Cuidado Qué linda voz hermano Qué linda voz Créelo Créelo Yo soy fanático Y se me hizo así Cuando lo escuchaba cantar Ah, aquí te digo Mira, ahí está Pero lindo Este es el talento ecuatoriano Este es el talento ecuatoriano Usted Nosotros tenemos que apostar Por este joven talento ecuatoriano Roger Es una bendición Tu voz Cuídala Protégela Yo sé que tienes unos lindos padres Y tú tienes un lindo pensamiento Pero es importante seguir Seguir, seguir luchando No es fácil En la vida No solamente en el campo De la música En todos los campos La situación totalmente difícil Pero ahí es donde nosotros Tenemos que tener Esa paz interior Y esa inteligencia Que Dios nos ha dado Roger Para poder crecer Y poder tener pensamientos positivos Poder crear cosas positivas Para nosotros Y para nuestra familia Porque lo que tenemos que tener Y estar claro con nuestra familia Tú tienes algo muy importante Que tiene tu manera Que es tu papá, tu mamá Es algo muy importante Lo importante es Pídele a ese Dios divino Que nos llegue cosas grandes Y nos va a llegar Y nos va a llegar Porque tiene que llegarnos Pero una voz privilegiada Como lo dije Tú en tu campo Estás saliendo el milagro ¿Hacia dónde estás saliendo? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué proyecto más tienes? ¿Cercano o lejano? Aparte de componer Pues No puedo decir que es proyecto Pero sí como presentaciones En la ciudad de Milagro El 17 de septiembre En la fiesta ¿Fiesta de Milagro? De las fiestas de Milagro Ah ya, chévere Se celebra Sí, las fiestas de Milagro Voy a abrir El Concierto Internacional de Milagro Ah, qué chévere ¿Quiénes se presentan allá? Por el momento no se puede decir Porque todavía no está contratado Pero tú vas a abrirlo Perfecto No, todavía no está publicada Está publicada Pero contratado y esto Ah ya, chévere Está bien Te felicito Bueno, algo que quieras decir ¿Qué te pareció la entrevista? Las cosas son rápidas Aquí Ahora los programas son cortitos Pero tienen que ser picaditos ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo me sentí muy cómodo Muy, muy feliz Por haberme Abierto las puertas aquí Nuevamente Y muchísimas gracias ¿Algún mensaje que quieras dar A la ciudadanía, por favor? A tus fans A tus fans A la gente que te sigue Otra vez que quieras dar Tus redes sociales Que se incursionen Si les gusta la música Que se incursionen Por la música Y que Que hagan todo lo que les gusta Listo Bueno, gracias amigos Una semana más Estuve con Roger Un artista ecuatoriano Joven artista ecuatoriano Te deseo todo lo mejor Éxito Y que sigas adelante Hermano querido Cuídate Nos vemos La próxima semana Chao, chao Un artista ecuatoriano 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 Un artista ecuatoriano